Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TratBuzz. Vamos a continuar con nuestra ruta. Vamos a sacar acá el freno. Ya hemos llevado a los pasajeros y ahora sí vamos a seguir avanzando. 7.25, tenemos que llegar al siguiente punto que está a 500 metros. O sea que esto está cerquita, cerquita. El mapa lo tengo aquí. Y estamos casi a la mitad de todo el recorrido de nuestra línea de autobuses. ¿Qué hace la señorita ahí en el carro policial? ¿La han detenido parece? ¿Y por qué está vestida así? ¿Qué pasó? Y acá, vamos a ver, nuestro autobús. Acá les muestro el autobús. El próximo episodio, yo creo que ya acabamos esta ruta y de ahí probaríamos con el otro autobús, que es otro modelo. Aquí podemos manejar a 50 por hora, así que vamos a darle nomás. Vamos a llegar rápido porque está cerca en realidad. Oh, me estoy pasando la velocidad permitida máxima. Vamos a darle ahí con prudencia, con prudencia, por favor. No, no me han dejado muy a lo bestia. Creo que estamos bien. Y estamos por llegar ya. Creo que ese es el anuncio de que estamos por llegar al siguiente paradero. Así que estamos llegando al paradero. Listo. Freno. Abrimos las puertas. Esperamos a que suban los pasajeros. Y si alguien quiere comprar un ticket, se lo vendo. Y no, no hay nadie más. Voy a poner las puertas. Saco el freno. Y avancemos. Al siguiente paradero. Listo, acá a la derecha. Siguiente punto. Todavía falta que el GPS se actualice para que me diga cuánto nos vamos a demorar. De acá para acá parece que fuera... Estos dos puntos más. Nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Como ocho... Ocho paraderos más, me parece. Esperemos a que cambie el semáforo verde y nos vamos para la derecha. El juego se llama Davaz. Todavía está en desarrollo. No está completo el juego. Hay muchas cosas que le faltan todavía. Aguanta, aguanta. Tengo que ir por acá por la derecha. No equivoco. Vamos a dar la vuelta. Acá es, ¿no? Sí. Ya estamos listos. Siguiente paradero. Oh, estoy pasándome la velocidad permitida máxima. No tan rápido, por favor. Ya llegamos. Freno. Cuartas. Suban pasajeros. Adelante, por favor. Acá voy a vender tickets si es que alguien quiere comprar. Me está pidiendo tickets sencillos. A, B. Para tres. Listo. Nada más. Cierra la puerta. Freno. Nos vamos. Nos vamos. Rapidito nos vamos. Voy a ver acá. Oh, oh. Me estoy pasando la velocidad. Hay un paradero acá nomás cerquita, así que... Esto es rápido nomás. Ese es el anuncio del siguiente paradero, así que la gente se va a ir preparando para bajar. Yo voy bajando un poco la velocidad para poder detenerme en este paradero y poder recoger más pasajeros para llevarlos al siguiente punto de nuestro destino. A ver, vamos a abrir las puertas. Voy a revisar que la gente no quiera comprar tickets. No, no, nada más. Todo listo. Ahora vamos. El freno ya está. Voy a salir por acá. Vamos. Listo, sí, vamos con nuestro viaje, amigos. En este simulador de manejo de autobús. Llamado Da Paz. Mira, hay un Lidl. Eso lo se ha visto en España. Son supermercados. ¿Qué tan realista llegará a ser, no? Esto de la ciudad de... Oye, esto creo que sí puedo pasar, ¿no? No vi semáforo. No vi. Estamos, me parece, cerca del siguiente paradero. Me da la impresión de que sí. Se está haciendo el anuncio, me parece. No, este tipo va a dolar a la izquierda. ¿Por qué no avanzan? Está en verde. Me están haciendo trazar. Ay, 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 no avanza el tipo. ¿Por qué no dobla el otro tipo? Ya, ahora sí. No, es que no lo deja el tráfico de adelante. No me digas, ¿y cuándo va a pasar? Ya, ya pasó, ya. ¿El policía? Nada. ¿Qué es esperante con un avanza? Tengo que esperarme el otro cambio de... De luz. ¿Qué dice Good for You? ¿Qué es esto? Es como un... Vamos a ver acá. Como una tienda. De ropa. Estoy muy pegado al carro policía. No podría voltear a la derecha si quisiera. Lo chocaría. Semáforo, ¿por qué no cambia? Si no hay tráfico por esa avenida. Bueno, luego voy a tener que esperar. Voy a doblar. Uff. Me metí con todo. No me ha quedado otra. Ya, listo. Ahora sí vamos a... Al siguiente paradero. Está cerquita, pues, felizmente, pero... Trataré de no pasarme la... La velocidad máxima permitida. ¡Uy, qué chévere! Mira este puente. Ya, ya estamos llegando. Oye, mira qué bacana ese... Ese edificio. ¡Wow! Aquí está el diseño. Listo, y llegamos acá a la estación. Frenamos. Por favor, avancen. Nuestro punto de control siguiente está acá. Está relativamente cerca, así que... Yo creo que sí la hacemos. Listo, a ver. Pasen, pasen, pasen. No hay nadie más. Así que... Cierro las compuertas. Nos vamos. Nos vamos al siguiente paradero. ¡Mira qué bonito! ¡Wow! Mira, 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 mira. Mira la ciudad. ¡Qué bestia! ¿Qué tan fiel a la realidad será yo? Yo supongo que debe ser... Una copia fiel, ¿ah? Listo. Vamos a parar acá. Y ahora sí avancemos. Así avanza, por favor. Y yo me dirijo al siguiente paradero. Tengo el anuncio del siguiente paradero. Así que... Voy a doblar, voy a doblar, voy a doblar. Sí puedo doblar. Y acá doblo a la izquierda, ¿no? Ya, enseño a doblar a la derecha. Voy para la izquierda. Y vamos a llegar al siguiente paradero. En menos de 200 metros. Aceleré, por favor. Voy a poner mis luces. Para la izquierda. Listo. Paradero, llegamos acá. Estamos listos para dejar a los pasajeros en este punto. Frenamos. Aparemos las puertas. Está bajando toda la gente. Vamos a ver si me compran esos tickets. Sencillo, AB. Listo. Ya está listo. Cerramos las puertas. No hay nadie más. No, no hay nadie más. Y nos vemos en el próximo episodio, amigos. Chau.